¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mírame tomar el control Un, dos, tres, una diva en acción Clap, 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 es momento del show Snap, snap, pon mi atención Estúpida no eres rival Posa junto a mí, te arrepentirás Soy mejor que tú, acéptalo Soy mejor que tú, supéralo Soy la más poderosa Soy la más ambiciosa Soy la más glamorosa Soy la más, soy la más Soy la más feminosa Soy la más misteriosa Soy la más deliciosa Soy la más, soy la más Soy la más Soy la más, mírame Yo soy la más ámame Yo soy la más, jódíame Yo soy la más envíame ¡Envíame, envíame, envíame! ¡Muerta! Soy un golista para ganar este vuelo que creía ¡Holi, oli, oli! ¿Cómo están? ¡Bien! Bienvenidos todos al Camerino Nyx a este tercer capítulo de la cuarta temporada de La Más Draga ¡Cuida tu Camerino! ¡Cuida el Camerino! ¡Cuida el Camerino, Nina! No hay nada más contundente que nos sitúe en una competencia que la primera eliminación ¿No? Porque todo es risas y maravilla hasta que alguien sale y entonces dices, estoy en una competencia es importante, si bien La Más Draga procura procura tener un ambiente amoroso, creativo, divertido pues no deja de ser una competencia entonces hoy más que nunca tienen que tenerlo claro entonces ¿De acuerdo? ¿Estamos en eso? Sí ¿Estamos? ¡De acuerdo! Muy bien Bueno pues en el capítulo de hoy vamos a viajar en el tiempo vamos a viajar a 1910 y nos vamos a inspirar en el movimiento social más importante del siglo XX ¡La Revolución Mexicana! Por lo tanto, este capítulo estamos buscando a la más revolucionaria la Revolución Mexicana por fin llegó a la más draga ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Que no se confundan No se vayan a confundir por favor de siglo por favor, es importante Si bien sabemos que Porfirio Díaz era el presidente en ese tiempo tenía más de 30 años en el poder El asunto es que Francisco I. Madero movió las fuerzas sociales para lograr el sufragio efectivo y la no reelección y conseguir lo que tenemos hoy, elecciones libres y democráticas Por lo tanto, nos vamos a inspirar específicamente de 1910 a 1900 se las voy a poner a 1920 porque específicamente la Revolución Mexicana termina en 1917 con la promulgación de la Constitución de 1917 Entonces, tenemos un periodo específico de arte de vestimenta y de la vida mexicana Sé que puede sonar muy restrictivo pero también eso es un reto creativo ¿Sí? Inspírense bien Busquen bien las referencias, por favor Luego los siglos nos juegan pasadas Y también es importante y también es importante que visibilicemos y destaquemos el trabajo de las mujeres revolucionarias Hermila Galindo Juana Belén Gutiérrez Dolores Jiménez y Muro Las Hermanas a la Triste Y evidentemente Emiliano Zapata Francisco I. Madero Pancho Villa Y por supuesto también, ¿por qué no? Porfirio Díaz ¿Sí? Entonces, el reto hoy es conjugar los elementos de la Revolución Mexicana y nuestra personalidad drag para entregarnos a la más revolucionaria ¿Ok? Así que, mis amores ¡Avíspense! ¡Y que gane! ¡La Más Rara Global! La más revolucionaria La tatatatatata ¡Uy! Me encanta ese reto Se parece a otros retos que ya ha habido en La Más Draga pero, pues hermanas es nuestro momento de demostrar que lo vamos a hacer mucho mejor que las demás que las viejas Yo voy a darlo todo hoy así, caballo y todo que soporten, que soporten Yo ya había investigado tuve que investigar tuve que estudiar A mí me gustan mucho las películas de acción Creo que voy a tomar esa inspiración para crear mi personaje porque, aparte, va muy de la mano con el concepto que es Tiresias Yo ya quiero ver qué hacen cuántos bigotes hay cuántos sombreros cuánta falda Y me voy a volver loca disparándole a todos por todos lados ¡Órale! Está padre Está interesante Me gusta Nada más yo estoy un poco nervioso de a ver cómo... cómo sale esto Esperemos que bien porque lo hago con todo el corazón Espero me vaya bien porque... tuve unos problemitas con este vestuario digamos que... no me diste a mexicana y me quedó muy mal Nena, yo a ese reto le tengo mucho miedo No estoy tan confiada pero... vamos a echarle muchas ganas Como siempre viene nuestro dúo dinámico a apoyarnos en alguna dinámica que construya nuestro talento Con ustedes ¡Pepe y Teo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Gracias Johnny ¿Cómo estás? Ya vimos que hay una menos Ya comenzó Ahora sí Es que es lo que les digo la competencia está Esto ya comenzó Muchas gracias Disfruten Nos vemos en la próxima Cuídense Belleces Hoy... Hoy... Hoy tenemos un juego muy divertido Así es Ya saben... Ya saben... Escondidillas No sé... Escondidillas No... Ya saben que aquí estamos juntos para hacer dinámicas para divertirnos para reír Algunas a veces sufren No sufran Esto está... Esto está padre hermana Les va a gustar mucho Pero el día de hoy vamos a hacer una dinámica por equipos Así es... Antes de hacer los equipos ¿Les gusta la televisión? No... Es específicamente la televisión mexicana Mexicana A veces es... Alguien se para temprano No... Ahorita... 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 El día de hoy vamos a jugar A... Ser parte... De un programa de televisión Hermanas... ¡Qué fuerte! Así es... Donde cada uno de ustedes van a ser su propia... Annette Kuburu Ajá... Su propia... Su propia... Andrea Legarreta Su propia Laura G Entonces hermanas... Maggie Hegel Laura... Digo... Luz... Luz Blanchet Tantas y tantas Ustedes van a ser su propia inspiración matutina Ahí él empieza a nombrar... Personajes... Nombres... Y yo estaba como... No conozco a ninguna... No sé... No conozco a ninguna Y yo siempre quería estar en la tele... De conductora Ya se los he dicho Ya lo saben... Saben que es un pésimo... Para hablar con cámara A partir de este momento me pueden llamar... Rocio Campo... Y mi comadre es... Mapate... Así es... Entonces vamos a ser las productoras de estos grandes shows... Y... Pongámonos a trabajar... Y nos convertimos en televisoras en competencia... Como... Unas que ustedes han de conocer... Nos tocó el equipo de mañana... Mañana... Es hoy... Gran equipo... Antes que nada... Gran equipo... Mañana... Mañana son ustedes... Ustedes son el futuro... Por eso las escogí... Eh... Tenemos varias secciones... Entonces quiero comenzar con... Eh... Tiene que haber alguien que sea como el eje... Y de ahí irnos a todas estas secciones... Que son... Noticias... Eh... Tenemos clima... Tenemos fitness... Tenemos horóscopos... Y chismes que van a ser las que estén ahí... La verdad... A mí me encantó mi equipo... Esperamos que lo hagan bien... Esperamos que Iris no lo haga mal como la vez pasada... Así como ahí... Como la semana pasada... Uy... Yo sí... Yo sí me sentí muy Galilea Montijo... La verdad... Y pues nos empezamos a preparar... Para crear nuestro programa matutino... Y entretenerles hasta allá en casita... Como todos los días... ¿Les gusta? ¿Están cómodas? Sí... Me encanta... Ok... Una pelea menos por clima... Eh... No sé qué edad... Ay... Pero yo quiero conducir... Ay... ¿Qué? Yo también quiero ser directora... Y de hecho... De hecho... Viendo... Sí... Exacto... Como que pensando también en horóscopos... Como que se antoja... ¿Tú qué sabes? Ya suéltame... Ya suéltame de una buena vez... Este señor nos trae... No... Ok... Bueno... No, a mí denme lo que sea... A la salida... Su volte de una vez... O sea... Yo creo que... Complementamos súper bien... Como que estaban todas súper animadas... A... A que lo que quería cada una hacer... Pero... Hay unos momentos donde... De repente no pasa nada... Y sale un ballet a bailar... Ay... Yo bailo... ¿Sabes? Así como... ¿Quieres? Ok... Reven... Entonces se queda como el ballet... Laura Pico... Hay que aprovechar todo lo que tenemos hermana... Y lo que no tenemos también... Y lo que... Estás especial... ¡Claro que sí! Uy... Tengo un equipo muy chingón... Estamos bien con los... Ya... Están todos emocionados... Sí... Mucho intentos... Pues ahí más o menos... Estuvimos de acuerdo... Yo quería... Yo quería que me dieran el clima... La verdad... Porque... Si me vi así... Siendo la... Siendo la chichona... Que... Que le hacía así... De que... Hoy va a llover... Hoy va a ser un show calor... Me encanta... Muy bien equipo... ¡Uuuuuh! ¡1, 2, 3! ¡Mañana! ¡Uuuuuh! Y que se acorde las pedas de frente... ¡Ja, ja, ja, ja! Y que se cuide... ¡Uuuuh! ¡Las de ayer! Las demás ratings saben que somos nosotras y... Y la que... ¡Nada! ¡Cuidate que la cuente! ¡Que sabe hablar esa señora! ¡Que se adoran! ¡Que se adoran! ¡Que aguanten! ¡Se nota que es Venga la Felicidad! Pues... Que mejor... Pues que venga la... La felicidad... La apertura del espectáculo... Del programa matutino... Va a incluir baile... Venga la felicidad... Y todas bailando... Todas muy felices... De ahí... Todas se van a su espacio... Que al rato van a ver... Y quedan las conductoras... Y la verdad... Si me emocioné... Porque uno es payasa... Y se sabe... Ya... O se termina el chisme... Voltea conmigo... Como de que... Y yo no hombre... Que fuera... O sea la respuesta... Y nos vamos para allá... Igual... Yo presento el chisme... Y luego ya de que... ¿Cómo te quedaste? Y luego ya... Vámonos a la siguiente sección... Ajá... Nos asignamos súper rápido... Los... Los roles... El programa matutino... Es despertar a la gente... ¡Eh! 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 Y ya está... ¡Muy bien! ¡Listo! Eso, eso... El programa con... El programa con más rating en toda la República Mexicana... ¡Eh! 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 ¡耶! ¡Eh! 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 ¡Ah! верхucida... Una felicidad... ¿Hay algo más que tenemos que decirles princeses? ¡Eh! Ay no... Hermana por favor... Pues... Ya saben ustedes... Allá en Casita también lo saben... Hermana, tú lo sabes... La producción lo sabes... Y ustedes lo saben... Este es una reto... de Draga Instantánea. Ay, no, ya. Por favor, respeto. A ellos les encanta decir que es una nueva dinámica y que nueva dinámica, y siempre es lo mismo. Es la Draga Instantánea en diferentes sabores. Ya saben que aquí les gusta vernos feas y sin pestaña. ¿Qué? Su tiempo comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Draga Instantánea. Yo soy muy fan de las Pepe y Teo. Cuando estoy comiendo, yo veo Pepe y Teo. Pero ya me cayeron bien gordas. Siempre vienen nada más a arruinar lo bonito de la convivencia y todo. La Draga Instantánea llega otra vez, hermanas. Llega a mí y yo ya no me iba a dejar obtener por las máscaras ni por los grandes labios porque eso me afectó. Y usted piensa, yo lo pensaba, es en cámara nada más de que ya con las cosas aquí. No, es 5 minutos tienes para ir al otro lado del estudio donde tienes tus cosas guardadas y regresarte y maquillarte y cambiarte y lo que alcances a hacer. Eso es 100% real y ya estoy harta. Estoy muy harta. Eso no se hace. Eso sí no es de Dios. Eso sí es una gata de verdad. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Vamos arriba. Se acabó. Ya lo que se pusieron, se pusieron. Y lo que no, ni modo. Pues en esta Draga Instantánea me veía hermosa. Parecía una, como si se conductara a los noventas. Tenemos ya, hermana, en el escenario al primer equipo. Venga la felicidad y veamos qué es lo que van a hacer el día de hoy. Venga la felicidad, venga la felicidad. Hermanos, hermanas, televidentes, allá en casita. Hemos iniciado este programa. Yo soy Vera. Y mi nombre es Lexa Fox, tu conductora favorita. Y cuéntanos, ¿qué hay de noticias en esta tarde? En este día, perdón. El día de hoy, esta mañana, me acaba de llegar el chisme caliente. Pues resulta que Margaret y ya finalmente ha formalizado su denuncia contra Iris XC. Margaret dijo, suficiente, te voy a demandar. Ya llegó con el fiscal e Iris está bajo fianza. Pues yo pienso que tiene toda la razón. La he estado copiando todo este tiempo, verdaderamente. Y pues, yo soy íntima amiga de Margaret y ya. Soy casi de la familia. Y no, no soy Memo Reiri. Pero bueno, vámonos de una vez. Con las noticias, con la papelería. Y no, no es cositas. ¡Papelito cortado! ¡Hey, señora, ya en casita! Bienvenido a su noticiero, El Mañanero. La Madraga 4 arranca con todo. Y la Secretaría de Cultura recomienda. No cantar en su primera audición, en su primer show, en su primera pasarela. Ya que los resultados pueden ser súper, súper catastróficos. La Real Academia de la Madraga advierte sobre nuevas palabras que los jovencitos están usando. El EQS. Eso es difícil de entender. ¿Por qué no quedó Didy Rex? Eso es difícil de entender. ¿Por qué no quedó Deceos Fab? Eso es muy fácil de entender. Y, señora, ya en casita. Le traigo a la venta la nueva Aurora Wanders Tubo X Flower. La única maquinita para coser. Full bodys. Y si no me cree, pregúntale a la Wanders. Nos vemos muy pronto. Querida Alexa, continuamos. Muchas gracias, papelito cortado. Pero seguimos con las noticias. Los escenarios de la Madraga temblaron la semana pasada. Mira, qué fuerte. Electra Bandriel se cayó. Y no una, dos veces. Pues, mira, nunca espero nada de ella y siempre logra decepcionarme. Pero, bueno, retomamos las noticias del día y ahora nos vamos con los horóscopos. Con Tristezas, vamos contigo. Bienvenidos a su sección favorita, los horóscopos. Yo soy Tiresias, su oraculera de confianza. Y vámonos con los signos. Aries, esa impulsividad ya te dejó sin chacal. Tauro, ya deja de comer. Eso no es hambre, es ansiedad. Géminis, enciérrate manita. Ponle doble llave que ya vienen por ti para llevarte a la casa de la risa. Cáncer, si dijeras lo que sientes, la gente no diría que eres rara. Leo, si quieres, yo te culeo. Virgo, bueno. De Virgo hasta Pisces, hueva. Siempre te doy consejos, nunca me haces caso. Y recuerda, respira, nena, y cuida tu cartera. Regresamos contigo, Vera. Muchas gracias, Tristezas. Muy animada, me encanta. Para la mañana, viva, contenta. Porque así es ella. Pero bueno, pasando a cosas calientes o frías. No sabemos por qué es el clima con la carrera. Recomendaciones del día de hoy. Ciudad de México, 10 grados. Acapulco, 35. Yo prefiero irme para Acapulco. ¿Por qué? Porque allá hace mucha calor. Y yo tengo calocha. Con agua zoe. Calor en la panocha. Vamos contigo, Lexa. Y regresamos, claro que sí. A ver, pendeja, yo tengo mi tiempo. Mira, estamos en programa. Pues bueno, continuamos con el programa. Hermana, ¿por qué no nos dices qué es lo que sigue el día de hoy? Y bueno, continuamos, claro que sí, con... Ay, qué fuerte. Con Fruta Tu Cuerpo. Adelante con el cuerpo. ¿Qué tal? Buenos días, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a su ya tan gustada sección, Fruta Tu Cuerpo. El día de hoy les traigo una rutina excelente para bajar estos kilitos de más. Para que no se tengan que encintar a la hora de salir del show con cinta gris. Así que, Lexa, ven para acá conmigo, mamacita. Y también cargar a mami. ¿Están listas para hacer ejercicio el día de hoy? Por supuesto. Perfecto. Ok, fíjense bien, van a hacer la misma rutina que yo. A la una, a las dos y a las tres. Chequen y la repiten, ¿ok? Y dice, baja. Plancha. Arriba. Y aplauso, ¿ok? ¿Están listas? ¿Listas? Dice, baja. Plancha. Brinco. Y aplauso. ¿Están listas? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está haciendo un poquito de calor, así que necesito que me echen la mano. Así que una vez más, una vez más, una vez más. Baja. Plancha. Brinca. Y aplaude. Ayúdenme, ayúdenme, por favor. Venga, 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 venga. Basta. Baja. Plancha. Arriba. Y aplaude. Venga. Está haciendo mucho calor aquí. Venga. Venga, 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 venga. La verdad es que me encantó, me sentí súper contento. Y mucho más porque no me tuve que vestir de mujer. De mi equipo, siento que mi carrerita tiene como un poco de inseguridad. Es que siento que estaba un poquito conmovida, como que un poquito perdida la carrera y así. Me lo hubiera vendido más, más abrazón. Este, y no tan rápido, no, que tomara su tiempo. No sé qué me pasa. Por favor, denme aceite porque necesito yo desaflojarme porque es toda pendeja, de verdad. Pero yo digo, bueno, es que carrera tiene una super personalidad, tiene todo un personaje ya construido. No era yo, es que, ¿saben qué? Tengo tanta presión, no tengo presión, tengo como que tanto estrés, no sé qué tanto tengo en la mente. No estoy siendo yo, así que yo no me voy a dejar, por este ratito yo no me voy a dejar. ¡Un aplauso! Muy bien, hermana, ahora es momento de ver a tu equipo. Vayamos con mañana. Bienvenidos a su programa Mañana, del que te enteras aunque no te dé la gana. Y si no lo ves hoy, lo ves mañana. Y hablando de mañanas, ayeres y antieres, pues... ¿Cómo te quedaste, hermana, con lo que le pasó a nuestra hermana Aurora Góndez? ¿Le va a servir mucho la sección que va a continuación? A todo esto, antes, querida morra, queríamos agradecerle también a toda la gente ahí, mamita, niñita, niñite y papite también que está ahí en la casita viendo nuestro programa. Que nos acompaña todas las mañanas, ¿no? Así es. Mañana. Y nos vamos entonces con... Con los horóscopos. Es muy importante que ponga atención, porque le pudo haber sido muy útil esta sección a nuestra hermana Aurora Góndez para saber qué le deparaba el futuro la semana pasada. Para que no pase la aurora, vámonos con nuestra hermana Georgina. ¡Alto ayer ese nombre! No pronuncie jamás que el universo me haya amado. Mi nombre es... Yusayna. Yusafat. Bienvenido a Queda con un horóscopo con Yusayna. Y vamos a empezar. Le sacaré su carta. Espero que estés preparado. La muerte ha hablado para nuestra hermana Aurora. Me dejo el mensaje del más allá. Es Aurora. Que si le llevan un agua, por favor. Gracias. Continuemos con Capricornio. Los amantes. Yusayna. Que esto, esta belleza, tu anillo, esta piedra y cara. Regresamos con ustedes, chicas. ¿Cómo te quedaste con el cambio de nombre, hermana? Fría. Oye, hermana, y hablando de cambios, tenemos un cambio increíble en su programa. Sí, estamos muy felices de avisarles a todas y la gente en la mañana que tenemos una nueva utilería. Y les presentamos a Laura Pico. Laura Pico. ¿Cómo te sientes, Laura Pico? No puede hablar. ¿No puede hablar? Pero estoy segura que a través del poder del baile puede imitar. Sí. A ver, imita a Sirena. A ver, ¿a quién será, hermana? A ver, ¿letal? Excelente. A ver, danos ahora a Lupita. Excelente, hermana. Ay, me encanta. Me encanta ya. Listo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Laura Pico. Un aplauso para ella. Gracias, allá en casita. Y ahora se nos viene otra nueva sección. Una sección muy importante, hermana, la de las noticias. Por cierto, usted, ¿qué me puede decir de que se cayó la bolsa? Pero si a mí no se me ha caído la bolsa. Siempre la tengo acá en el hombro. Hermana, veo que no tienes ni idea de lo que estoy hablando. Entonces, vamos a pasar con una especialista. Elektra Van Der Goet le trae las noticias ahora. Vamos, Elektra. Yo soy Elektra y estas son noticias viejas. La cantante Carla Díaz se encuentra fuera de las instalaciones de La Maz Draga, ya que reclama su lugar como conductora, tras ver que Cristal jamás llegó. Tras la eliminación de Aurora Wonders en el segundo episodio de La Maz Draga, ahora los patrocinadores de vestuario piden su reembolso. La Draquin Lupita Cush se encuentra amenazada de muerte por Didi Rex tras quemarle en nivel nacional sus guantes de fuego. Esas fueron las noticias del día de hoy. Vámonos al clima con Iris. Antes de irnos al clima con Iris XE, muchísimas gracias, Elektra. Queremos decirle ese chisme de Didi y Lupita está... ¡Qué arde! Muy caliente, hermana. Muy caliente. Sí, y hablando de caliente, se nos viene una nueva sección de una amiga, pero queridísima, 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 intimisísima. La quiero harto. Harto. Casi mucho. La quiero harto, entonces nos vamos con... ¡Iris XE! Buenas tardes, buenas tardes. Yo soy Iris XE y les traigo el clima de hoy. Bueno, después de los grandes huracanes y de los grandes revueltos que se hicieron luego de que Matraca y Didi Rex no formaran parte de la nueva temporada de La Maz Draga, se viene fuerte, se viene fuerte, vienen grandes tormentas, vienen grandes cosas, vienen grandes cosas. Pero, ¿qué le digo? Primero me voy al centro de México, la Ciudad de México específicamente, donde hay grandes lluvias, grandes lluvias, grandes tormentas. Así que si usted planea viajar, si usted planea, tiene boletos ahí para alguna aerolínea, específicamente aerolíneas FAB, quédese en casa, quédese en casa. No necesario que salga el vestido verde puede esperar. Ahora nos vamos al norte del país, Baja California, las temperaturas van a bajar hasta los suelos, como Electra Vandergate la semana pasada, claro que sí. Y bueno, también... ¡Ay, permítanme! Mi sexto dedo me lo está confirmando, claro que sí. El clima en las playas de México está en su punto perfecto, en su punto para ir a disfrutar, para ir a encuerarse, para ir a usar poca ropa. Solo recuerde, si va a usar poca ropa, que sea de su talla, Aurora Wonders. Eso fue todo. Recuerde que yo soy Iris XC y regreso con ustedes, chicas. Muchas gracias. Les dije que no quería que Mon Laferte me presentara. Muchísimas gracias, hermana. Y hablando de longacido, también vamos a ir con la sección de deportes. Con Lupita Cush. Vámonos con ella. Vamos, hermana. Buenos días, señora bonita en casa. Yo soy su amiga, la Lu. Puta Cush. Y el día de hoy, venimos con una rutina para que usted tenga esta piernaza y este gran bíceps, mi amor. Nos vamos rapidísimo, porque el tiempo en televisión es oro. Chicas, nos ponemos en posición. Nos ponemos en posición y vamos con una repetición. Decimos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos, círculo. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos arriba, abajo. Arriba, abajo, chicas. Que se sienta, que repercuta en su ano. Que se sienta, claro. Recuerde usted que la respiración es importante. La respiración es muy importante. La respiración es importante. La respiración es muy importante, señora, ahí en casa. Eso estuvo bueno, chicas. Nos vamos a la siguiente. Nos ponemos en cuatro. Bueno, yo me pongo en 3.5, pero ustedes se ponen en cuatro. Nos vamos. Y decimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así, chicas. Que se sienta, que se sienta. Chicas, y recuerden que después de toda rutina dura de ejercicio, es muy importante hidratarse. Y qué mejor que con Zoe, porque con Zoe, Zoe la más. Claro que sí. Excelente trabajo, hermana Lupita. Te invitamos a pasar al plató principal con nuestras demás compañeras para cerrar nuestro programa. Vengan, compañeras, por favor. Muchas gracias por la sintonía. Sí, muchas gracias por la sintonía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias por acompañarnos. Y terminamos con lo de siempre. Con lo de siempre. Mañana, mañana, nos vemos mañana. No, ¿has visto? ¿Habéis visto? Que se acerca. Fin del mundo. Creo que mi equipo lo hizo muy bien. Creo que mi equipo dio más risa que el otro. No, Lupita, me sorprendió bastante porque en verdad estaba gozando. No era la misma Lupita que vi hace dos semanas. Lupita ya en verdad lo estaba gozando, lo estaba disfrutando. Bellezas. Un aplauso. Yo como ferviente amante de los programas matutinos puedo decirte, hermana, que gocé. Gocé porque me dieron cosas muy diferentes. Sí. No, o sea, no cabe duda que talento hay. Lo hicieron muy bien los dos equipos. Muchísimas felicidades. Pero bien saben que estos retos de la mañana pues influyen también en las decisiones de cada episodio. Entonces vamos a elegir nosotros a las ganadoras una de un equipo de mañana y una de Venga la Felicidad. Así es, pero no se los vamos a decir ahora porque queremos volverlas locas. Así que se enterarán en el momento de la pasarela. Pero muy buen trabajo. Un aplauso para todas. Les deseamos lo mejor en la pasarela y nos vemos en el próximo episodio, preciosas. Les amamos. Pues no nos dijeron los ganadores. Tanto para que no nos digan quién chingados gane. Las ganadoras son secretas. Les gusta mucho jugar con nuestras mentes. Bueno, yo dije yo no voy a ganar. Yo no voy a ganar, no me preocupo por eso. Bueno, yo ya me vi con mis tres estrellitas aquí como en el kinder. A lo mejor no quieren decir quién gana el reto, el mini reto, porque no quieren que lo flojen al rato. Eso ya, ya. Muy lista, muy lista soy. Qué bueno. Lupita. ¿Qué pasa? Pero usted es mi labial negro. Ay, sí, hermano. Te lo presto. Te lo presto, hermana. Me lo dejo a ver. Oigan, ¿quién creen que esté hoy sin contarme a mí que les digo? Mana, ¿te puedo decir algo? ¿No te enojas? Puede ser que sí me enoje, pero dímelo si quieres. Bueno, me vas a decir, aunque esté. No, en buen plan. O sea, ponte las pilas, güey. O sea, ya llevas dos que estás hasta mero abate. Y creo que sí se ha confiado un poco en los últimos capítulos por el hecho de ser quien es. Que es así de que, viste, y así, y es muy... O sea, tiene muchísima personalidad mi amiga, pero... ¿y los retos, chica? Yo, como que al principio sí lo sentí un poco como en ataque. No te ponen las pilas, güey. Vas a estar otra vez hoy. ¿Tú crees? Pues tu opinión, tío. No, neta, o sea... Tienes todo, pero la verdad te estás como confiando un chingo. Pues no me estoy confiando, nena, nomás. Pues ahí voy. Y cree que todo es ser bonita y rosita y colorcitos. Y necesitamos dar muchísimo más que eso. Yo entiendo con Georgiana que venimos a hacer televisión. Claro que sí. Como amigas y así, lo poquito que llevamos, siento que quieres hacer más como buena televisión en vez de enfocarte en lo que debes hacer, no pasarla. ¿Tú crees? Y verdaderamente, o sea, siento que mejor enfócate en vez de estar queriendo pelear con las demás. Por eso le dije sincero y sin esperarse en la lengua, porque pues tiene que agarrar el rollo, la verdad. Nena, si me lo quieres decir, pues dímelo. Sí, venimos a ser icónicas, como dijo la Hunty. Pero, ¿y los retos, chica? Yo siento que Georgie es una persona muy sensible. Yo creo que Georgiana no se siente confiada, al contrario. Siento que Georgiana nos está dando una personalidad fuerte que por dentro no es fuerte, hermanas. Sí siento yo que muchos piensan que está como súper confiada, pero más bien siento yo que sí está como tambaleando un poquito. Yo voy a dar el rating, yo voy a, ¿saben? Y por dentro siento que se está destruyendo. Pero también yo creo que tienen que dejar a Georgiana hacer lo que sí le dé su gana, porque al final la que se va a ir es ella, no sé. Entonces... Mierda. Mierdazo, ¿eh, hermana? Pues es mi talento también. Está bien. Pues tú tienes tu talento y yo el mío. Pues sí, muchas cosas, entre ellas ser mierda. ¿Qué tipo de mierda? Seca, dura pieza, de la que te duele cuando sale, de la que te duele. De la que ya tienes poras blancas arriba, así que vuelan. De la que es guaca. Ay, morra, checa, sí. Son mierda todas siéndose contra mí. Mierda con el hotel. Me siento en mi casa. Me siento en mi casa todas contra la Georgiana, literal. Qué padre todo. Muchas gracias por ser mi familia. Yo sé que es competencia, al final todos estamos compitiendo. Mi hermana, y la quiero mucho, y ella lo sabe que soy mierda, y ella también es mierda. Pues qué atrevidas. ¿Y quién creen que hoy hasta abajo? Oigan, yo quiero hacer una pregunta un poquito fuerte. Ya, contra mí ya no. Es que va... Estoy como un poquito sensible y así. Me gustaría saber si ustedes tienen algún conocido, algún familiar que hayan sufrido algún tipo de feminicidio, algún tipo de, pues sí, como de discriminación, transfeminicidio. Yo hace dos años perdí a una amiga que era trabajadora sexual y fue asesinada por ejercer su trabajo. Y tenía 19 años. 20, acababa de cumplir 20 años. Y justo por ella y por todas las personas trans que han sido asesinadas por el puto machismo y patriarcado, va dedicado el ruto de hoy. Típica nota estúpida en el periódico de matan a hombre vestido de mujer. Y no sé, yo me pongo muy mal siempre porque yo tengo a mis hijas, yo tengo a mis amigas, mis conocidas, y no sabes en qué momento puedes ser alguien de tu círculo social. Y creo que es deleznable el hecho de que el miedo y la ignorancia lleve a una persona a quitarle la vida a otra persona. Por ejemplo, las mismas mujeres se enojan porque hombres metemos un poco a la cuchara, pero realmente yo no quiero que mi mamá, mi hermana, mi prima, mi sobrina sean las siguientes. Entonces... No puede seguir pasando, no puede seguir ocurriendo que las mujeres tengan que estar pagando con su vida por las estupideces y los errores de hombres y de una sociedad que tiene que cambiar. La misoginia... Mira, asco total. Mi lado, como a lo que yo quiero mostrar y lo que quiero como presentar en la pasarela, es de que la revolución no es solamente a través de las armas, sino que también puede ser a través de otras aristas, como la educación, por ejemplo. Y creo que la revolución no tiene por qué ser violenta. La revolución es levantar la voz. Yo creo que nosotros haciendo drag ya estamos generando una revolución. Estamos haciendo un cambio. Y yo creo que eso es como muy importante y también abogar un poco en la lucha de las mujeres. No apropiarnos de esa lucha porque... No nos corresponde. No podemos, no nos corresponde desde el privilegio de ser hombres. Porque cuando hacemos drag también recibimos ataques. A lo mejor no tan fuertes o agresivos, pero también recibimos estas conductas machistas. No, por supuesto que no al 100%, porque nosotros lo hacemos una, dos, tres veces a la semana y ellas lo sufren todos los días. Creo que no hay persona homosexual y mujer que no salga con miedo a la calle diariamente. Y es súper poderoso pensar como un pincelito y una gotita de pintura hace tambalear el esquema en el que debemos vivir. Y no recuerdo de quién es la cita, ahí gogléenle, pero dicen que el arte no es un espejo de la realidad. Es un martillo para darle forma. Me da gusto que estamos hablando de esto porque... jiji, jiji, jojo, jojo, diamantina, tururú, pero nuestros pinceles son armas, nuestras pinturas son armas y de brochazo en brochazo estamos pintando un nuevo mundo. Porque hay gente allá afuera que nos quiere quitar nuestros derechos y nosotros queremos nuestros derechos porque son nuestros. No es pregunta. Son humanos, derechos humanos aparte, para todos. Exacto. Voy a Ensenada es completamente igual a Zacatecas. En Ensenada solo existe un bar gay y no hay escena. Y por eso en Ensenada me he dedicado a hacer fiestas y a de cierta manera monetizar el entretenimiento LGBT en mi ciudad y darle la oportunidad a más chicas de que se puedan presentar, de que podamos bailar la música que queramos, de que podamos ir vestidos como nosotros queramos y todas las fantasías en nuestras fiestas, hermanas. Pues yo estoy un poco callado porque siento que... pues puro chamaquito en su plática y yo como que pues no les entiendo mucho. Yo la verdad que padre llevar todo este mensaje a mi estado guerrero porque yo sé que muchísima gente heterosexual va a ver este programa por mí. Sí, claro, y va a crecer. Entonces y va a crecer todo esto y es una gran responsabilidad y qué padre que escuchen a cada uno de ustedes para que también aprendan. Que concienticen. Y concienticen también que no por ser así nosotros pues hacemos un daño. O sea, es que nosotros tenemos otra pendejada. Yo soy de un pueblo y yo hablo pura pendejada. Entonces mi desmadre es diferente y como que no me he sentido mucho así. Pero todas me caen súper bien. Yo he conocido y he tratado a cada una de ellas. Yo no tengo nada malo que hablar. En vez de pelear y así, creo que para mí esa es la solución y para mí esa es mi revolución. Más amor y paz. Porque no hay nada que no pueda cambiar el mundo que el amor. El amor puede mover montañas. Yo la verdad tengo, yo siento mucha responsabilidad. Creo que mucho más que otras porque a mí mis papelillos son muy pequeños. Son muy pequeños. Creo que la mayoría de niños que me describe, de niñas, son de 15, 14, 13 años. Y siento mucha, mucha responsabilidad de educarlos y de que ellos se animen. Y pues recibo muchos mensajes de que, hola Paper, mira, estoy a punto de salir del clóset, así me siento, dime si soy gay, por qué siento esto. Y es una responsabilidad muy grande. Yo tuve una mala experiencia a la hora de salir del clóset y no sé si a ellos les va a ir igual. Fue muy difícil porque ver esa parte de esas personas que tanto amas, recibir tanto odio y que te digan, prefiero verte muerto a que tú seas gay y no es mi culpa, ¿sabes? No es mi culpa, no es que yo la elegí, es que así nací, así soy, siempre he sido igual, nunca cambié. Mi mamá estaba realmente enojada de que no te va a dar ni de comer hasta que no seas un hombrecito, ¿sabes? Era muy fuerte. Y decirte, ya no te quiero aquí, vete y que mi hermano me golpeara y así fue muy, muy, muy fuerte para mí. Más yo teniendo 15 años. Gracias a Dior, a Armani y a Chanel, mi mamá fue a buscar ayuda con finalidad de que me ayudaran a mí. Y le hicieron saber que la del problema era ella y no yo. Y de ahí fue como un antes y un después de nuestra relación. Y pues nada, me encanta ser la oveja arco iris de la familia. A mí me escriben siempre de que tienen ansiedad y no saben cómo tratarse o me piden consejos de qué hacer. Pero la verdad es que yo como persona ansiosa, yo no puedo tomar esa responsabilidad. Pero tengo la oportunidad de decirles, puedes ir a pedir ayuda con personas, con psicólogos también. Para mí es muy importante que las personas estemos ahí para apoyar, pero también decirles, oye, ¿qué tal si vamos a terapia? Creo que la terapia te puede ayudar demasiado. No está mal estar padeciendo alguna situación mental porque es normal que digamos, ¡ay, voy al dentista! Pero decimos, ¡ay, voy al psicólogo! Porque creo que la salud mental también es un estigma ahorita. Y creo que muchas personas de nosotros ahorita, estamos ahorita colapsando por cada día estar en friega. Usted no crea que está loca. ¿Por qué no está loca? Todos necesitamos sacar a veces eso que tenemos guardado. Y platicar de esas cosas que a lo mejor nos hacen sentir mal y nos hacen sentir inseguros y demás. Porque creo que si también nos reprimimos mucho las emociones, puede ser que nuestro vasito se vaya llenando y en un momento colapsamos. Si crees que necesitas ayuda, acércate ya sea a nosotros, aunque sea, para orientarte de alguna manera. Porque tu mente es tuya, es un tesoro, es única y hay que cuidarla. Aparte usted no le tiene que decir a nadie que está yendo al psicólogo. Si no quiere que nadie se entere, pues ¿qué tiene? Vaya, usted arregle sus pedos. Yo durante un rato me identifiqué como trans porque yo no sabía ni qué era. O sea, yo era, pues no sé si esto es... Y para mí por eso es un pedo también cuando la gente está cerca que si soy trans, porque ya pasé eso. O sea, y no porque ser trans esté mal, sino porque yo no soy. La neta nunca me sentí cómoda, como siendo mujer, pero tampoco siendo hombre. Ahí fue cuando yo entendí que soy pues algo ajeno a, o sea, a género, haz de cuenta. Y sí fue, o sea, a mí mi mamá pues no entiende, pues soy no binario y que no tiene nada que ver que me vista de mujer con que quiera ser mujer, ¿sabes? Y para mí, pues como sí tuve eso de, yo me llamaba Mariana. En secundaria, primero segundo de secundaria, solo tenía un amigo que sabía y me decía Mariana. Y yo fui Mariana durante dos años. Conózcanse, creo que es importante, más que nada en todo esto, esta otra conversación que empezamos. ¡Cuánta conversación! ¡Qué fuerte, qué padre! Es que siempre tenemos que estar saliendo del clóset de que... Soy gay. O sea, claro, ¿por qué? Soy esto. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... ¿Por qué te interesa la sexualidad de alguien más? O sea... Tú eres tú y nadie tiene por qué definirte y somos demasiado diferentes y las personas somos demasiado complejas como que para que haya dos géneros. O ocho. O sea, puede haber seis millones de géneros. Hay muchos que no tienen nombre. Y son válidos y están bien. Una Zoe. Una Zoe, por favor. Tengo mucha sed. Quiero una Zoe. Oye, ¿y todas? Vamos a hacer una... Un brindis, un brindis. Por nosotras y por todes. Soy la... Oigan, yo creo que verdaderamente sí hay que darle el reconocimiento que se merece porque no cualquier marca se mete patrocinador con eventos LGBT fuera del Pride. Sobre todo. Entonces, creo que sí significa algo que esté la marca y esté... Zoe, mamá. Oye, ¿qué tanto te gusta que me robaste la mía? Ahí tiene mi nombre, ¿eh? Güey, a mí me quitaron la mía ni siquiera la tuya. Ah, esta es la tuya. Perras. Ay, no, la mía no tiene nombre. Bueno, ¿el brindis qué? El brindis por todes. Una, dos, tres. Porque con Zoe... Soy la mamá. Muy buenas noches. Qué rico volverlos a encontrar aquí. ¿Te atacaste con el episodio de la semana pasada? Ni te imaginas la que se viene en esta. Soy Roberto Carlo y es un honor darle la bienvenida al capítulo 3 de La Más Draga. La semana pasada vivimos un sinfín de emociones. Las feminosas pusieron a temblar este escenario. Hoy no será la excepción. Seguimos buscando a La Más Draga. Y es que siempre se los digo. Ser la más tiene sus recompensas. Los premios a la ganadora al título de La Más Draga son... 250 mil pesos en efectivo. 60 mil pesos en producto de la línea NYX Cosmetics. Y por supuesto, la majestuosa corona que en esta ocasión es obra del joyero mexicano, Gustavo Helguera. Como cada noche, agradecemos a nuestras marcas aliadas. Gracias NYX Cosmetics por acompañarnos aquí y hacer que nuestras feminosas luzcan siempre increíble. NYX, La Más. Gracias Viva Aerobús por darnos alas para volar. Viva Aerobús, La Más Volada. Y por supuesto, gracias a Soy Water por mantener a toda esta producción hidratados. También un agradecimiento muy especial a Prensa Dana por ayudarnos a que nuestro mensaje llegue a más lugares. Gracias Dana y todo tu equipo por creer en nosotros y compartir nuestro sueño. Y llegó el momento que a mí tanto me gusta. Presentar a nuestro bellísimo panel de juezas. Y comenzamos con la mil rostros, mi amor, Ricky Lips. ¿Cómo estás? ¡Bien! Mi amor, una semana intensa la que vivimos anteriormente. ¿Qué esperas de esta? Pues espero que suba el nivel de las competidoras y que se ponga más emocionante. Porque no te imaginas cómo lo estoy disfrutando, como espero también lo disfruten en su casa. Es el turno de mi revolucionaria más hermosa, Yari Mejía. Mi amor. Mi Yari, ¿cómo estás? Feliz, feliz, triste porque ya se nos fue una la semana pasada. Y vamos a ver hoy qué nos va a dar todo este mundo lleno de brillo y de espectacularidad como lo suelen hacer. Así que estoy muy contenta. Mi amor, la más letal. ¡Bienvenida! ¡Mi amor! ¡Ay, ay, ay! Estoy de muerte lenta. Oye, estoy esperando a que sigan subiendo porque es que para abajo no se puede. Por cierto, letal, ¿cómo viste mi revelación allá atrás? ¿Me falta? ¡Ay, no! Mejor le pregunto a Yari y a Ricky. ¡Te amo, letal! Y como cada semana, aquí sorprendemos con nuestros jueces y juezas invitados. En esta ocasión es una mujer que me atrevo a decir que es la más querida de la televisión. A la hora que sea, en las mañanas, en la tarde, en la noche, a la hora que nos la pongan, es un encanto disfrutarla. Existe una fantasía en el mundo entero de decir, vamos contigo al otro lado del estudio. Y es mi momento de hacerlo. ¡Vamos contigo, Gali, al otro lado del estudio! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! No saben, el placer, la felicidad, el honor de estar aquí con todos ustedes. Moría por venir, moría por estar con todos ustedes. Se me hizo este sueño y sobre todo, pues de ver a todos aquellos artistas que de verdad son unos grandes artistas. Por ejemplo, a Letal, déjenme les cuento que la conozco hace como ¿cuántos años, Letal? ¡14 años! Y como éramos unas B, seguimos siendo B, seguimos siendo B, nos conocimos a los 14, ahorita a los 18, nos seguimos viendo bien. Exacto, mi amor. Pero entonces, lo conocí, lo vi crecer y convertirse en ese gran artista que soy. Y así me gustaría ver a todos los que vamos a conocer hoy. Que así se hagan, ¿de verdad? Que crezcan. Sí. Pero ¿vienes jueza de hierro, vienes jueza fuerte o jueza tranquila? Mira, yo estoy entre algo como dulce y algo, o sea, dulce de linda, entre loba, pero también un poco de Lola de Escortés. ¡Ay, caray! Esto va a estar que arde, entonces. Lola de Escortés, no es cierto, nunca podría ser Perris. Perris así, Perris, no. ¿Tantit? Perrota sí, bichota también. Eso. Pero, no, poquis, poquis, y eso yo creo que es para ayudarles, ¿no? Claro. Sí, críticas constructivas. Exacto. Pero ahora sí, Miguel, y yo estoy esperando, vamos contigo, Roberto, al otro lado del estudio. Bien, vamos contigo, Roberto, al otro lado del estudio. ¡Eso! Oigan, familia, pues, allá familia, ¿no? ¿Por qué es la mañana, señora bonita? No, estamos de noche y estamos de manteles largos porque nos espera de verdad un programón, pero como toda noche nos acompañan en el dragaltar nuestros queridos tóxicos, veneno y venenoso. ¡Bienvenidos! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? Feliz de verlos ahí, muy juntitos, oye. Ya sé, estamos muy emocionados. ¿Te puedo un poquito más? ¿Más? ¿Más? Aprovechando, ¿no, mi Galí? Estamos muy emocionados. Estamos muy emocionados de estar aquí otra semana. La verdad, estamos muy tristes porque otra chica se va a unir a nuestro dragaltar, pero eso al final del programa. Así que ahorita vamos a emocionarnos y... Sin embargo, cada feminosa que deje su fotografía ahí, será por siempre, recordad. Claro que sí. Aquí la estaremos esperando. Que así sea. Y es momento de que comience la acción. Y en el reto de hoy, ahora sí, vamos a viajar al año de 1910, donde nuestras feminosas se han inspirado en la Revolución Mexicana. Estamos listos para encontrar a la más revolucionaria. Feminosas, es hora de hechizar. Todas, cuando, cuando, se hacen, no pueden competir. Esto comienza así. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Todos timen por ti, que todos timen por mí. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Todos timen por ti, que todos timen por mí. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Todos timen por ti, que todos timen por mí. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Todos timen por ti, que todos timen por mí. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Todos timen por ti, que todos timen por mí. Ay no, tú no, ¿quién gana? ¡Quién soy yo! Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Todos timen por ti, que todos timen por mí. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Todos timen por ti, que todos timen por mí. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Todos timen por ti, que todos timen por mí. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Todos timen por ti, que todos timen por mí. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Luz de hermosa y gana, luces de precios en draga. Soy mexicana de cumbia y de tambora Soy mexicana de canto que enamora Nací con ritmo, sombré caliente Bato a los barrios, bato a mi gente Y suena triqui, 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 tra Tengo ese triqui, 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 tra Te traigo el triqui, 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 tra Soy una bomba atómica, salsa picante con agua tónica Una pinche diosa icónica Te presento a mi cultura hasta que da la fónica espectacular Turbaxótica 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 Soy mexicana chingona Soy de México, soy mexa, orgullosamente mexa Soy de Arcuente y Pachanga Soy de Chente y de Juanga Soy de Rey y la Bamba Mi gente es la que manda Esto va por Frida, por Lola y Chabela Saca en el mezcal, se prendió la vela Esto va por Frida, por Lola y Chabela Saca en el mezcal, se prendió la vela Se prendió la vela Esto es representación de la sangre derramada Esto es representación de los asesinatos Esto es por Jonathan y por todas mis hermanas que hoy no tienen voz Muerte al heteropatriarcado Soy mexicana de canto que enamora Nací con ritmo, sangre caliente Para todos los barrios Pato a mi gente Y suena triqui, 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 trikitra Tengo ese triqui, 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 trikitra Te traigo el triqui, 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 Soy mexicana chingona Esto va por Frida, por Lola y Chabela Saquen el mezcal, se prendió la vela Esto va por Frida, por Lola y Chabela Saquen el mezcal, se prendió la vela Se prendió la vela Se prendió la vela Se prendió la vela Soy mexicana de cumbia y de tambora Soy mexicana de canto que enamora Naci con ritmo, sombre caliente Paso los barrios, paso a mi gente Y suena triqui 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 tra Tengo ese triqui 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 tra Te traigo el triqui 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 tra Te gusta el triqui 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 tra Soy mexicana chingona El canto que sale del barrio pa' toda mi gente se me sale ahora TREPALES, 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 TREPALES Soy mexicana chingona Sí, plena TREPALES, 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 TREPALES Respira sobre mí, quiero morderte así, pongámonos curiosos Te tengo en mi radar, es hora de hechizar, mi cuerpo está deseoso Bebé, perdí el control, ven, desata tu furor, préndete, suéltate Bebé, perdí el control, ven, desata tu furor, préndete, suéltate Ponte, sexy, salvaje, que peligroso Ponte, muy sexy, salvaje, que fabuloso, que peligroso, que delicioso Uy, que separe el tiempo, que separe el tiempo, uy, que movimiento, no hay que se comparen Muéstrate, sacúdete, torréate, que el hotel no se acabe Muéstralo, sacúdelo, torréalo, que aquí llegó tu chulo honte Sexy, salvaje, que peligroso Ponte, muy sexy, salvaje, que fabuloso Bebé, perdí el control, ven, desata tu furor, préndete, suéltate Ponte, bebé, perdí el control, ven, desata tu furor, préndete, suéltate Ponte, sexy, salvaje, que peligroso Ponte, muy sexy, salvaje, que fabuloso, que peligroso Que delicioso Hoy siento el poder, babe La fiera llegó, ja, 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 ando colosal, pelo Traigo el kichi, kichi Mi voz se tira fuego, colmillo y garra tengo Aullo y te supero, vengo lobísima Uh, baby, oh, ya llegó tu tentación Uh, qué emoción, qué salvaje exhibición Oh, me vas a humillar, no pienso callar Tú crees que me puedes matar Soy un animal dispuesto a atacar Lo siento, ya tú una bella loba Uh, peligroso si me ves, te arrastra y no lo crees Acéptalo, yo soy mi loba Uh, hasta me despedes, ver que otro ni vuelve Fierisima Mira, mira, ella es la boba Soy un loba Soy un loba Bella y loba Mira, mira, ella es la boba Ándale, en coqueta y audaz Mírese, no me quiere abusar Oh, válgame, mi Dios Bruto cuerpo y rostro soy Oh, baby, oh, ya llegó tu tentación Cuando hablamos de revolución Muchas veces pensamos en sangre Guerrillas Armas Y ustedes creen, ¿eso es solamente revolución? Yo creo que no La revolución es cambio Y ese cambio lo hacemos todos ustedes Nuestra comunidad LGBTQI+, es revolución Este programa, La Más Draga, es revolución Y espero que las familias que vean esto Entiendan que sus hijes no son el problema Y no tienen la culpa de vivir en una sociedad machista Misógina, xenofóbica, discriminatoria Y que nos mira mal por cómo nos vemos Las mujeres que luchan por ellas, por otras Y por las que ya no están Y ahí hablo también por las mujeres trans Porque las mujeres trans Son mujeres Porque ser mujer No es algo de acá Es algo de acá Y de acá Y estoy acá en este escenario Interpretando a Dolores Jiménez y Muro Feminista, activista, periodista Que luchó a su manera Por los derechos de las mujeres en la revolución mexicana ¿Hay esperanza? Sí, claro que la hay Y yo creo que la educación Es la mejor arma que podemos tener para la revolución Gente, la revolución es mujer Gracias ¡Gracias! 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 Que chulada sexy, que chulada, que chulada Que chulada perejosa para mí Ponte fiera hoy tienes el control Que chulada, que chulada, que chulada Te siento perdísimo, me siento perdísimo Hoy todos somos perdísimos Esta noche es turbia de crítica Hoy tú no sé verte, pero verdaderamente Buenas noches mis feminosas Ahora sí, toda una revolución en este escenario esta noche Pero bueno, ha llegado el momento De que nuestras juezas maravillosas Ya vieron quién está, Gali Y yo estoy muy asustada de tanta loba de verdad Porque si, todas son unas lobas Ricky Lips, te va A mí, en lo personal, me quedaron a deber Así tengan, de verdad, 30 segundos Nosotros siempre cuando salimos en televisión No es la que salga más No es la que tenga más años al aire O no es la que tenga más horas, ¿no? Es lo que tú le das y le transmites al público Así sea un segundo Nosotros decimos Trágate No sean mal pensadas Trágate el tiempo que te den Tiresias Siempre esta actitud, esta fuerza, esta garra Se agradece muchísimo Cuando se abrieron las puertas Hasta yo dije Ay, me asusté Porque me gustó eso Que venías en personaje desde el principio, ¿no? Pero también hay que cuidar detalles Es muy diferente cuando traes despeinada una peluca A cuando parece que la sacaste de la caja, la maleta y te la pusiste Después me perdí un poquito Porque no supe que es... Entiendo que era alguien herido, ¿no? Pero como que perdiste un poquito el personaje Como un actor que estás arriba de un escenario Tienes que ensayar bien en el momento en que te dieron el balazo Y después del balazo Ya tus movimientos deben de ser más lentos Sirena Elegante, sofisticada, alta costura Se te andaba ahí medio jugando el sombrero Es normal por el tamaño Pero hay que ensayar también para que eso no pase Para que no te entorpezca Qué cara, ya te lo dijeron Pero luego te veo y te veo cara conocida de Faye Y luego como de Lorena Herrera Y luego como de Lady Gaga Y luego como que me fue a Vallarta Al Paco Paco Dije, yo dónde la conozco Yo la he visto ¿Te he visto o no? No te hagas No te hagas Hola mi amor, ¿cómo estás? Pues no sé, a lo mejor sí, sí trabajo en Vallarta Pero... Ay, pues te quiero darte visto Tal vez, tal vez Tal vez, pero me gustó muchísimo Porque saliste en Nova, ¿sabes? Rebeli Gran dominio del zapato Estás cómoda, lo tienes Parece que naciste con él ahí puesto Solamente veo una hebilla y una escopeta De ahí en más Necesitaba como un poquito Que me dieras un poquito más de revolución A mí sí me gusta mucho tu vestuario Tienes una silueta maravillosa Te ves fabulosa Después de lo que nos diste la semana pasada Que yo me quedé girando en un tacón Perdón, pero sí me quedaste a ver Me encantó el detalle de la axila trenzada ¿Es cierto? Cuando sale la trenza ¿Es tuya? Obvio no Ella la compró Buenas noches No, es postiza Es postiza Me encantó el detalle No había rastrillo Me encantó el detalle Porque pues sí hay que sacarle provecho A todo lo que Dios nos da, ¿no? Paper Guau Guau, guau Otra vez, guau Ese nivel Quiero seguir viendo en ti Gozo tu personaje Me encantó el mensaje que nos diste Fuera armas Y mejor agarrarse de lápiz O sea, fuera el arma Mejor la educación Todo eso Lo entendí Me encantó Está perfecto Perfecto Muchas gracias Muchas gracias De verdad Muchas gracias Ay, el papelito Eres un artista Qué bárbaro Solamente te quiero decir que Después de esto Te quiero ver haciendo No sé No sé a qué te quieras dedicar en la vida Pero me gustaría comprarte hasta cuadros Estoy mal Me gustaría ¿Te gustaría dedicarte a eso? De hecho Una de mis metas Es dedicarme al público infantil Y pues ahí voy Estoy dándole la luchita Y regalando Cuentos Estaría increíble Gracias, gracias Felicidades por la idea Tienes que hacerlo No lo dejes Gracias, gracias En serio Muchas felicidades Lupita Muy bonito el mensaje Me faltó que les dieras más coraje A ese discurso tan fuerte Pero sí me faltó un poquito más Del vestuario Hubiera estado como un poquito Más llamativo Lupita Me encanta Que no te dé vergüenza De verdad Porque dicen ¿Es discapacitado? No, no, no El discapacitado es uno que no sabes Que hay personas con discapacidades Que eso no las hace ni más ni menos Y me gusta que no te avergüences Y que estés parado en un escenario Y haciendo lo que más te gusta Y presúmelo Yo cuando llegué aquí Yo prometí que todo iba a fluir Y que nada me iba a dar vergüenza Eso Eso Así se hace Y eso me gusta Lexa La chamaca Mujer revolucionaria Vestida de hombre Para luchar Y estar presente Qué bueno que hayas tocado este tema Porque mucha gente Pues Sabemos De que Antes a las mujeres No se les permitía luchar Y había mujeres Fuertes Fuertes Que se disfrazaban de hombres Para unirse a la guerra A la lucha Y tú nos diste Toda una historia Y se te agradece Muchísimas felicidades Me gustó Qué belleza Igual O sea es que saliste tú Y dije Qué belleza Me encantó Y que te quedaras Con el Baby Dolly Muchos ahorita Han de estar teniendo La fantasía de la trenza Esa ya sabes De chiste Esa de la trenza Ya sabes Ay Ay Muchos y muchas seguramente Felicidades Me gustó Ay Gali Qué conocedora Gali Con razón Traes el pelo bien así Qué está pasando Te deshiciste la trenza Te deshiciste la trenza Muy bien Ha de haber causado Ella ahorita Mucha Mucha fantasía Morra Qué gracia Para solucionar Los tropiezos Fue Muy limpio Lo que hiciste Haces alusión Al ferrocarril Por lo que veo A los lingotes de oro Y todo esto Me gusta que está Aunado a tu drag Pero si me hubiera gustado Viniendo de ti Algo más Algo más Es donde les digo Que la mayoría Me quedó a deber No es tan mal Pero si los invito A que crezcan De nivel A que lo lleven Un poquito más allá Ay ya cálmate Ay dale una poquita Soy water Soy water No no soy water Un trago No tómate tu soy water Hidrátate amiga Ay acá está No la había visto Hidrátate soy water No la había visto Tómale Tómale Mi carrera Ay chichona Igual que yo Ay me encanta Sabes que Yo te sentí cómoda Te sentí sensual Me lo diste Y como no le van a echar ganas Estos cabrones Y de repente Dices la chichi Y luego le das el sope O la quesadilla Y le preparas Y se van bien comidos Como no le van a echar ganas Oye Como no se iban a ir contentos Al pum 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 Está maravillosa Me encantaste hoy Pero cumpliste Cumpliste Y un cumpliste Pues lamentablemente A estas alturas De la competencia No está bien Vamos a llevarlo Un poquito más allá El chicharrón A todo lo que da Me encanta Me encantó Desde que salió Aparte ya sabes Yo buscando Será real Será postizo Será Ay 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 Y bien Y bien Como va a querer el huevo Como se los sirvo Ya que andamos por ahí Como se los hago Revueltos Muy bien Georgiana Veo que a lo mejor La llevaste a tu drag Pero como tu drag Es indistinto No es así tan Personalizado Como alguna de tus compañeras Sigo viendo Que Sigues jugando A hacer drag Soy una muñeca Mi drag Es ser una muñeca No quería hacer La pintura Justo como es la pintura Porque yo no soy La pintura Y yo no soy Chaires Entonces Chaires Siendo artista A mí me inspiró A mí siendo artista A hacer mi arte Referenciándolo a él Referenciando a Zapata Referenciando A los gays Entonces Fue más Irme a mi visión artística Que a la visión artística De Chaires Ok Gracias Bueno Hay que echarle un poquito Más de ganas Y bueno Yo prefiero De acá De Ricky O sea A mí esa niña No me encanta Me encanta Ella me encanta Porque lo llevó A lo que ella es Ella es una muñequita Sabemos Bonita Pero más hermosa Sí Pero no porque Es una muñequita Va a dejar de lado Todo lo demás No Pero sí lo hizo Con un gran respeto Trajo su elemento Que fue muy importante Y muy característico Lo hizo perfecto Yo lo único Que me hubiera gustado Es que Tendiendo los zapatos Que tú tienes Amiga Si le hubieras echado Ahí la zapatilla Con la pistola Mamá A ver Retómame Tú quieres bien contestona A ver A doña pretextos La verdad quería O sea Sí pensé Y sí las iba Sí tenía los pleasers Ya con Con el La pistola Pero preferí Un mensaje más Amor ¿No? Como en vez de Seguir violencia Ah ok Ah perfecto Vamos a Por eso son corazones Ah Electra Uy Otra vez En contra de Ricky A mí me fascinó ¿Sabes por qué? A mí también me encantó Pero dijiste Que le falle Que no sé qué No Ella le dije Que me encantó Sí Pero le pusiste peros Ningún pero le puse A mí me gustó ¿Sabes por qué? Porque a mí me recordó Cuando yo iba En la escuela Yo fui De la escolta Y era la que daba Las órdenes ¿Sabes? Yo era de acá Y luego era bien pendeja Porque Daba más vueltas De la que eran Y Haz de cuenta Ya que habían acabado La canción Y yo seguía dando vueltas Y luego las regresaba Y hacía formaciones Era muy perrita La miraba fuerte Desde que saliste Y luego volteabas Y te veía El caderón Y sexy Era una cosa Como Pero el hombre Pero la mujer Aquí también la tenemos Y no soltaste El personaje Y eso me gustó mucho Sí Fer Gran mensaje Siempre esta pulcritud Me está llenando De emoción Y me estás mal Acostumbrando Entonces cuando algo pase Ay voy a ser muy dura Contigo Me encantó el mensaje Porque Me identifiqué mucho Porque Todo el mundo Creo que queremos A nuestra madre Mi madre fue una mujer Muy trabajadora Muy muy trabajadora Y Y siempre sacó adelante A su familia Y gente como la que Tú estás representando Ahorita en estos momentos Es La gente Y que se queda invisible Tal vez Y no reconocen Que en la revolución También Atrás de todos los hombres Que luchaban Había mujeres Que los apoyaban Y Y me quedo con ese mensaje Muchísimas gracias Y Me encantó Bella Me encantó el maquillaje Lo que te decían Que estudiaste Que mira Estudias más que Muchos Que por eso nos dedicamos A la televisión A veces Pues porque No nos da tiempo Pero me gustó No me gustó Que leíste Que aprendiste Creo que estamos Confundiendo la igualdad Con la equidad Que son dos cosas diferentes ¿Cierto? Creo que todo lo que buscamos Es equidad Más que igualdad Equidad Y sobre todo Respeto Es lo que queremos Dentro de la equidad Y me gustó mucho Lo que hiciste Te ves bellísima Iris Ay a mí sí me diste Esta fantasia A mí sí me gusta Tu silueta Todo La fantasía Completa De estatua Estamos aprovechando Todas esta plataforma Para dar mensajes Y eso se les agradece Chicos Pero también Quiero que entiendan Que están en un escenario Y queremos ver Como más espectacularidad Ay la iris Es que desde que te vi Y dije Me encantaría Echarme unas copas Con la iris Se ve que es bien divertida Otro trago ¿Verdad que sí? Porque eres de esas caras Con ángel Y hablo de esas caras Que desde que las ves Dices Yo quiero que sea mi amiga Verá El maquillaje Pero el pelo así El traje Al final Estábamos tú y yo así de ¡Chispa! En la cara Que no nos caiga en la cara Me gustó muchísimo Le sacaste partido Versa lo que decíamos Aunque sean 30 segundos Pero a ver qué invento A ver qué hago Y sáquenle partido a eso Los zapatos Otra vez Uy Otra vez Se ven Sí Sí Lo salvaste Fabuloso Me encantó Amasa aguas Para que no te lastimes Encuentro más fuerza Encuentro más gracia Encuentro más compromiso Encuentro más esfuerzo Y más disciplina En un desfile del 15 de septiembre Y tu mamá te dice ¡Qué padre, mijo! Aunque lo hagas mal No puede ser posible Todavía La semana pasada Tuve un respiro Y dije Tranquila Tranquila Mira Va así Y ahorita Es para abajo Sí que padre Los discursos Muy valientes Muy todo Pero ¿Dónde está la fuerza? Estamos hablando De la revolución Son personajes Son parte De la historia De las épocas De las décadas Que fueron cosas Transgresoras Salen Dan el primer paso Y desde ahí Yo ya siento la inseguridad Van para un lado Para el otro Les dije la semana pasada Y se nota que no escuchan Los tres tiempos Inicio Transición y final Para que su espectáculo Este redondito En verdad Se los dije La semana pasada Sí o no No se los voy a perdonar Se los dije Sí o no Porque quería ver más Y les dije Que las quería chingonas Que las quería fuertes Y me entregan esto No a mí Al público Entonces Ahorita ya irme De una por una Otra vez A repetirles lo mismo Porque pasar Una por una Es A la que le salió bien Ahora le salió mal A la que le salió mal Ahora le salió más o menos Métanse en la piel De su personaje Que están interpretando Llévenlos a otros mundos A otro nivel Lo pueden hacer O no lo pueden hacer Porque si no pueden Mirar Fácil decir Gracias a la que sigue Porque allá afuera Hay muchas Y muchas De las que no se quedaron Es todo por hoy Estoy muy decepcionada Y es la última vez Que quiero ver esto Mis feminosas A mí me gustaría Que a voz de Una de ustedes Me dijeran Qué es lo que pasa Yo también luego entiendo Que a lo mejor Es un tema presupuestal Y cuesta un chorro Y de verdad Es algo de lo que yo Más admiro Cómo le hacen Como todo No, perdón No tiene que ver Con que gasten Millones de pesos Por eso hay que hechizar Pueden salir Con una cosa tapada Y una pezonera Y entonces decir No mames Qué es eso Está cabrón Esto no tiene que ver Con dinero Esto tiene que ver Con creatividad Compensar las cosas Que van a hacer En el escenario Y sobre todo Compensar en el público Qué es lo que le voy a ofrecer Creo que Hay que entender también Que nos dan los retos Y cada quien Lo hace a su manera Nada más Yo lo sentí Muy poco objetivo Porque ¿Qué de todo? Todo ¿Toda la crítica de nosotros? No, la tuya en especial ¿A la mía? Sí ¿Un poco objetiva? Sí Cada una de ustedes Yo creo que también Tiene que ser Realistas Con ustedes mismas Porque Yo Por ejemplo Salgo Y digo Lo hice de la fregada ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije esto? A ver Sean sinceras con ustedes Levante la mano Antes de que Acá Letal Diga algo Levanten la mano Quien Diga Si lo hice de la fregada Que digan Pude Haber hecho Lo pude haber hecho mejor Arriba la mano Y eso también se aplaude El reconocer eso De verdad Se aplaude El poder decir Sí, tal vez En este Porque estuve atareada Con el otro A lo mejor No Creo que quieres hablar Vera Dinos Es que yo creo que Todas estamos en la misma página De que Absolutamente Todas estamos dándolos Todo Porque nadie quiere venir A este escenario Y a esta plataforma Perdón por la expresión A cagarla Entonces Todas somos Y apreciamos La crítica constructiva Para poder saber Puntualmente Qué corregir Entendemos Obviamente Que hay puntos Que se van a repetir Porque de una semana A otra semana De pronto es Poquito tiempo Para hacer Esos cambios Pero creo que Todas Estamos trabajando Para hacerlo No, ni hablar Y sabes qué Otro consejillo Que les voy a dar Cuando pase el programa Véanlo Véanse Porque créanme Que una cosa Es como se sienten En el escenario Y otra cosa Como se ve en la tele Fíjense mucho En ustedes Critíquense mucho La crítica Y es Una crítica constructiva Si yo lo considero Y no es para Subestimarlas Ni para que se sientan mal Al contrario Es para que crezcan Es la intención La intensidad Tienen que subir No estoy hablando ¿Qué hablé del vestuario? No quiero una cosa millonaria Quiero que salgan Y entonces sientan Y están derechas Y está con la voz Tu mensaje está divino Pero si le pones Más fuerza todavía Va a cobrar más Y hasta vamos a llorar Que su vestuario Cobre vida Y entonces digan No inventes El vestuario Costó 500 millones de pesos Y es una hoja tapada ¡Guau! Quiero volver a verlas ¿Dónde están? ¿Dónde se van a presentar? Viajo hasta tal estado Viajo no sé dónde Eso es lo que quiero Ahora yo sí creo que Letal Sí deberían de tomarlo En cuenta Porque luego hay Críticas duras ¿No? Que nos duelen Pero sí Tómenlo en cuenta Pero es que justo Gali Y quiero también Puntualizar lo que dijiste Georgiana Que me encantó Que el arte es muy subjetivo Por eso tenemos aquí También a cuatro juezas Quiero que hagan ustedes También un promedio De todo lo que se les dijo Se resaltaron cosas divinas También Pero recuerden Que esto es una competencia Muchas estuvieron muy bien Todas dieron lo mejor Que pudieron dar hoy Porque también así es Es lo que hay hoy Pero no olvidemos nada más Que esto es una competencia Yo se los dije Esto es una ventana Para que el mundo Ya no solo México Conozca nuestro arte Lo que ustedes hacen Que valoramos Y respetamos Tanto Que están ustedes En una cuarta temporada Eso significa Que el mundo Las quiere ver Mis feminosas Dicho esto Se van a ir a relajar Al salseo Con otro trago Pero No se van de este escenario Sin una sonrisa Ay sí Eso lo vas a descansar Que aquí vamos a deliberar Aunque sea la sonrisa La grande Había una sonrisa grande Besos Y ahorita Las tenemos de regreso Ay 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 Mis juezas Ahora Temblaron Estuvo duro Temblaron Tan fuerte La atacaste Gali La atacaste Obvio Ay letal Ya viste Mira me estoy agarrando Mi pechito Porque me está palpitando Sí Ay mi corazón Te hicieron temblar No hombre No temblaste nada No a ver La vida es más difícil Que esto Pero si te pones a escuchar Lo que le dicen Al lado te dice Tal vez me quedé a mí Y tal vez Ah claro Y claro Y entonces vas agarrando No de tu crítica De la crítica De todas Es una cuestión general Y lo más difícil De esto es que estamos En una cuarta temporada Por amor de Dios Mi amor Que te digo Pero a ver Ya que te tengo ahí Quiero que me digas Quien es la más Y la menos para ti Mi más Es que ya Ya ven que a mí me gusta Que la gente se meta en personaje Que nunca salga del personaje Y así Y que me atrapa y demás Y Electra Yo Ya saben que yo peino así Y Electra estaba Firmes Derecha En Porfirio Díaz Esperando y escuchando Ella fue para mí Mi más Electra Y ojo La semana pasada Les dije Y estaba abajo Entonces ella mira Escuchó todo Y lo puso En práctica Y la menos Y la menos Pues ahí tengo a varias Pero pues nada más es una Pero La carrera A mí No me gustó No me gustó Y La energía La tiene abajo Abajo Es una revolucionaria Es la revolución Es todo esto Y no nada más Se trata de Salir en su personaje Es Salirse de su personaje Y apropiarse otro Y sorprender entonces De que sí están haciendo caso La más y la menos Yari Bueno en esta ocasión Mi más Obviamente va a ser Paper Cut Porque Nos trajo Esta viva ilustración A la perfección Entonces para mí Paper es mi más Y mi menos En esta ocasión Va a ser Lupita Lupita No porque fuera mala No lo hizo mal Sino solamente Que traía un discurso Tan poderoso Que no me lo entregó Con coraje Con poder Con rabia Con fuerza Nada más por eso Y Lupita Es mi menos En esta ocasión Mi otra mamacita Mira nada más Me están sudando las manos De verdad Pues sí Pero a ver Ricky La más Y la menos Mi más A mí me Me gustó mucho Me está gustando El desempeño que tiene Porque Y ahora El mensaje de empoderamiento De la mujer Y aparte que Porque lo hizo Pulcro Su vestuario Estaba increíble Todo bien Mi más Hoy es Cifer Y mi menos Fíjate Me duele esto Porque Yo sé que es una chica Que puede darnos Muchísimo más Nos dio la semana pasada Una danza del venado Espectacular Pero hoy sí Me quedó a deber Sí me confundió Y Nada más por eso Hoy es mi menos Tiresias Gali Tú tienes el voto secreto Pero Aquí se armó La del 20 de noviembre Pues es que a mí Hubo muchas La verdad es que Hubo muchas que me gustaron Este Te digo como No Porque secreto Lo tengo secreto Pero Hubo unas que me gustaron Muchísimo Pero ¿Qué resaltas de ellas? Ay Te digo algo Las ganas Yo creo que Eso En cualquier competencia Se lo ves en los ojos Aunque ya sabes también Que los nervios Porque Por ejemplo A mí me ha estado A mí me ha tocado estar En las dos partes Siendo Estar En la competencia Siendo participante Y siendo la conductora Entonces yo las veo Y me reflejo mucho Sobre todo en los nervios En los ojitos Y a todas Por supuesto que se los ves Pero El hambre Las ganas de hacer las cosas Se los veo a todas Y eso es lo que yo sí resalto Y ninguna de ustedes Me dejará mentir Cuando sea A la hora que sea Cuando uno se dedica a esto Y te paras en un escenario El nervio siempre va a estar Siempre va a estar Siempre Feminosas Me muero de ganas de saber A quién fusilaron En el salseo ¿Eh? O a quiénes Pero sé que ustedes También se mueren De ganas de saber Quién es la más Y quiénes son las menos De esta noche Paso al frente por favor Tiresias Paper cut Ziffer Lupita Kush La carrera mami Electra Vandergirl Georgiana Un paso al frente Vera Cruz Entre ustedes Feminosas se encuentra La más Y la menos Pero antes de cualquier cosa Quiero decirles Quién es la más De esta noche La más revolucionaria ¿Eres tú? Paper cut ¡Sí! Gané por fin Ya por fin Valió la pena Todo lo que Todo el esfuerzo Que estoy haciendo Y ya sé que Me gustaría hacer Un colofox Con Galileao Porque sacamos Por las 10 ¡Galigas! ¡Galigas! ¿Subo? Sí, claro Por allá, por allá Por allá, por allá No hay escaleras, bebé No importa Yo subo así Sí, pero me duelen Pero me duelen los pies Los pies ¿Ves? Gracias, chico Gracias ¿Cómo era? ¡Folo! ¡Folo! Muchas gracias Gracias ¡Llévame, mijo! ¡Ay! Esto es lo mejor Del programa Sí, sí, sí Gracias Oye Bruto tu colofox Bruto tu colofox Gracias Te lo merecía Exacto Es que, ¿sabes qué? Me emocioné tanto Que se me estaba olvidando Porque te tengo una sorpresa ¡Ay, no! ¿Tú también? ¿Me vas a sorprender? Sí, les tengo una sorpresa Yo también ¿Qué pasó? Pues es que me enteré Que hoy en la mañana Pues ahí salieron Este Hicieron una cosilla, ¿cierto? Hoy por la mañana ¿Y qué creen? Que hay ganadoras Y esas ganadoras Se van a llevar Tres estrellas En su puntuación En su puntuación O sea que puede cambiar todo Todo puede cambiar Y las ganadoras De esas estrellas son ¿Así lo digo rápido? Sí Son Vera y Lupita Se llevan tres estrellas ¿Eso qué quiere decir? Que se pueden relajar Por supuesto Y únanse a sus compañeras Felicidades Ahora Es el momento De la verdad Cifer Electra Ustedes también pueden relajarse Porque fueron las cásimas Felicidades Georgiana ¿Tú sabes por qué te encuentras aquí? Fue un mandato Contundente de Camila Sodi La carrera mami A pesar de que Nuestras juezas Sí vieron en ti Ese cambio Que escuchaste Que saliste a dar más Creen que todavía Necesitas sacar esa garra Tiresias Te tocó estar Esta noche Con tus compañeras Porque el jurado Así lo decidió Al reto de doblaje De esta noche Van las tres Feminosas ¿Están listas Para salvar el evento? Pónganse lobas Y háganos temblar Pues la verdad No esperaba Estar en las menos Porque Pues sentí que Los y todo Yo sé que voy del doblaje Estoy Hasta cierto punto Emocionada De ir a doblaje Porque quiero Hacer lo mejor Que lo que hice La semana pasada Me dio Mucho Mucho miedo Porque Nunca había estado En una posición De calificación baja Yo sé que va a haber Muchos comentarios Que Georgiana Ya sáquenla Pero Estoy aprendiendo Estoy mejorando Pero dije Ni modo Aquí estamos Y lo vamos a dar Como siempre Todo Cres que es tuyo Solamente Pero es una Farsa Y te convences Que esto acabará Te equivocas Tu papel Es el de ser Esa mujer Que él se cansó Beber Que ella no toca Más Que ella no quiere Más En cambio Yo Tengo sus noches Y su pasión Sus fantasías Y posesión Aunque 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 Te duela Soy La que En tu cama Provo Su amor Tú eres Mujina Por eso Yo Prefiero ser Su amante Su amante Soy yo Tú eres rutina Por eso Soy yo Prefiero ser Su amante Su amante Soy yo Tiresias Georgiana La carrera Mami Gracias Por lo que Nos acaban De dar De verdad Otro aplauso Para ustedes Nos hicieron Temblar Si por mi Fuera No se fuera Nunca Ninguna Pero eso No es posible Como ya lo saben Quien toma La última Decisión La decisión Final Es nuestra Invitada Yo creo que el público Diría que lo dijera La perdita esta Porque No creo No creo Yo creo que el público Yo creo que el público Quiere ver A la mismísima Galilea Montijo Tomar esta decisión Ay No pasa nada No pasa nada Algo que les quieras decir Antes a las tres Gali Yo que Que Después de esto Quien quiera Que se tenga que ir Que lo tome Como Como una gran experiencia Ahora si Gali Es momento De que tomes La decisión final Y nos digas Quien se va Esta noche De la más grada No me odien Por favor Yo no quiero hacer esto Es la parte más difícil Espérame Espérame La carrera La carrera mami Yo no quiero La verdad Estoy súper contento La verdad Estoy súper agradecido Para mí Ha sido una experiencia Padrísima Yo sé que toda mi gente Allí en Acapulco Va a estar contento O no me importa Bueno Yo quiero que mi familia Mis hijos Mi Todos Los míos Estén contentos Gracias la más draga Por la oportunidad Gracias El jurado Gracias Los camarógrafos Gracias Los venenos Estoy contento De verdad Créanme Los sueños se cumplen Y nunca Digan nunca Porque Todos somos chingones Era mi primera audición Que había mandado En cuatro temporadas Quedé Se logró Y mira que estoy Hablando con ustedes Yo siempre Agarro todo lo positivo De la vida Y ahí lo meto Lo negativo Siempre Soy de piel De rinoceronte Me retacha Entonces Porque es fácil Hablar Es fácil criticar A mi se me hacía fácil Yo he criticado también A participantes Ex participantes Que han estado aquí Y he dicho Ay yo me hubiera puesto Esto mejor Yo hubiera hecho Aquello mejor Pero no es cierto Es muy fácil Estar detrás Con un celular En la mano Y criticar Pero no es lo mismo Vivirlo Así que Hay que echarle cabecita Y no sean tan huecas Y hay que Que en lugar de criticar Hay que apoyar Porque ustedes no saben Lo que se vive aquí El estrés La presión Pero bueno Yo estoy contento Se logró Y gracias a Dios Gracias a la vida Gracias a mis padres A las personas A las personas que me apoyaron Por todo Por todo Por todo Por todo Y les quiero decir Que vivir esta experiencia De La Más Draga Es lo más Una de las cosas Más bonitas y hermosas Que he vivido Así que Échenle ganas No se dejen Y por favor Cuando vayan a Acapulco Visítenme en el Jacal de Marimar Porque los voy a atender Personalmente yo Vayan por su michelada Por su pozolito Por su fejadilla Por su ceviche Por su camarón a mojo de ajo A la diabla Como en el pueblo Una tortilla Hecha a mano Y quesito fresco Así que Allá los veo Y no se me apendejen No vayan a otro lugar Más que al Jacal de Marimar Agradezco de todo corazón La invitación que me hizo Bruno y Carlo Para pertenecer a este proyecto Estoy muy tranquilo Estoy muy contento Yo sé que en casa Me espera mucho amor Me espera mi papá Mi mamá Mis hermanos Mis niños Mi perrito Y sé que me extrañan Un chingo como yo Yo sé que No le he podido dar todo Porque Todo el tiempo Estoy pensando en ellos Y no me he podido concentrar Pero Les digo que A todo punto que Que lo suyo se hace En realidad No lloro No lloro porque No lloro porque me voy Lloro porque estoy yo y familia Demasiado Yo soy una persona Muy apegada a ellos Y estar tantos días Sin ellos No me podido pasar Pero los amo Y gracias a todos Hay en casita Y arriba Acapulco Tres palos Carrera Te entregó tu foto No quiero que te fuera Ánimo Mucha gente te ama Y acuerda Yo también los amo mucho Y ahora con la Maz Draga 4 El doble Te entregó tu foto Para que la pongas en la Maz Draga 2 Uy se logró Se logró estar en la Maz Draga Y me voy con esto Por lo más bello Y lo bonito Y la verdad Échenle ganas a todas Porque es una experiencia Inolvidable Fantástica Y que todos Todos Absolutamente todos Podemos estar aquí Al igual que yo Se pudo Se logró Me voy Pero por la frente en alto Gracias la Maz Draga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!